hola amigos yo soy hoy aquí estamos en GTA 5 vamos a intentar hacer una carrera a ver como nos sale a como resulta esta carrera maravillosa y fantástica vale así que vamos a ver estamos aquí vale Canucks Race of the Weck osea la carrera de la semana Canucks? bueno pues nada Canucks Race, Canucks Race muchacho estamos con el cuchillador el choco choco martínez osea que billy 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 stick boy el chico stick pues nada tenemos mucha gente mucha 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 y muchachis warrior of sky el de toda la vida el warrior of sky de toda la vida bipiros no como dicen como dice un youtube que me encanta bipiros para chuchu chuchu vamos a ver micas vplay vamos a coger el T20 porque veo que hay bastantes veo que pueden haber bastantes acrobacias y el T20 me puede venir muy bien mejor que otros coches así que vamos a ver como nos sale esta carrera vamos a ver estamos aquí en mitad de la montaña con mucho bosque pajaritos cantan las ardillas van corriendo por ahí por cierto ayer vi unos cuantos ardillas estuvo estuvo muy bien estuvo muy bien ayer el día de halloween leyendo libros de miedo madre mía chaval cuántos libros me leí ayer creo que me leí me leí que bueno creo que me leí dos pero es que uno tenía 500 y pico páginas eh ojo bueno a ver vamos a ver vamos a ver vamos allá vamos a ir a tope de power vamos 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 a tope de power bueno chaval bueno 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 estamos primero pero esto es bueno creo que es sin contacto no que no si es sin contacto vale vale perfecto perfecto mejor todavía porque este por ejemplo venía a tope hay acento no madre mía qué pedazo de salto chaval espero no caer contra los árboles por favor contra los árboles no te lo pido por favor vale 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 madre me ha hecho madre mía se han suicidado se han suicidado dos madre mía tiene una suerte tío que esos árboles están a mala leche ahí a ver esto es el vuelo de vale caemos muy bien caemos muy bien incluso mejor que el t20 narajita perfecto vamos a unos aunque tengo un tío de atrás muy cerca ayer del t20 también vendrábamos loco pero loco loco de placer y de amor madre mía qué placer es alto no qué pedazo de esa a qué pelotas vamos a meter un gol vamos a no tío no te giles que mala suerte tío todo ha sido por estar pensando en darle la pelota ahí con el coche tío para darle por aquí por aquí vamos se nos escapa primero se nos escapa primero se nos escapa vale y no me no me muera no lo que me ha metido bien por el parking tío los saltos están muy guapos tío la verdad pero primero se nos escapa el primero se nos escapa vale y no me no me muera no pero bueno qué vamos a hacer la vida es así el juego es así el juego y el juego hay el juego que te pasa a la lengua te has comido algo gordo no 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 me he comido nada no pensamos mal y no he comido nada bueno a ver vale este es el tubo que he visto antes que hay que subir hacia arriba madre mía chaval subiremos o qué porque esto es demasiado largo 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 pero me estás contando en serio el primero creo que este no vale bueno vamos al circulito para saber perfectamente dónde estamos y para no tener ninguna acrobacia mal hecha sin que con nada a etchar por aquí que irse que hay que de abajo ya que de un tío 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 Vale, vale Vale, le hemos caído bien, tío Perfecto El primero Está aquí, eh No lo tengo tan lejos Pero No sé Se me escapará Es que está la cosa Es que hay unas Hay unas Es que hay unas acrobacias Increíbles, tío Madre Mira, chaval No, no, no No, no, no No te agilies tanto Madre chaval Si doy más vueltas Exploto Madre, mira Menos mal que le da el círculo, ¿sabes? Para controlar el coche Porque esto No te vas ¿Por dónde es? Ah, por aquí, por aquí Madre chaval, madre chaval, eh El primero El primero va muy bien El primero va perfecto El primero va perfecto Vamos, vamos por aquí ¿Vale? Espera no explotar Espera no explotar No me jodas, eh No me jodas No, 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 no Pero, ¿por qué ha explotado? Pero, ¿por qué ha explotado? Si ya estaba abajo, tío Si me estaba aterrizando, tío Vamos a ver, vamos a ver Esto Vale, esto hay que cogerlo así Hay que cogerlo así Dando vueltas Esto es un truquillo, ¿vale? Un truco para Porque para eso han puesto Las lampitas esas, ¿sabes? ¿Vale? Para que podamos hacer el giro Y podamos dar Las vueltas, ¿no? Haciendo ahí Lo que pasa es que ya El primero Se sabe la cadera o algo Porque va a tope Pero a full, ¿eh? A full O es muy bueno, tío Lo que también puede ser, ¿vale? Pero bueno, o sea Pfff Ya, chaval Me voy tercero Cosa que, bueno O sea, es así Y ya está Una vez Vas primero Otra vez vas tercero Otra vez Te comes un pimiento Otra vez te comes Eso que me he comido yo ¿No? A tope de power Bueno, primero está claro Que se nos escapa, ¿eh? Primero se nos escapa Tío, creo que está ya En otro sitio ya Por favor Vale Espero no explotar Por favor no explotes Te lo pido, ¿eh? Te lo pido, te lo pido Vale Vale, vale, vale Vale, vale Y es Vale, vale Nos vemos Seguimos tercero Yo quería que iba a segundo ya, tío No me jodas, tío Quería que iba a segundo ya Bueno, 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 bueno La cadera está chulísima Guapísima Tiene unas cosas Vale El segundo Es este que va aquí No se me ha suicidado, ¿verdad? ¿Se ha suicidado, amigo? No No se ha suicidado Ha cogido Ya, ya va por delante Los tengo ahí delante a los dos Bueno A los dos no A uno Que va primero Que va Fua Súper a tope ¿Me he puesto segundo? ¿Por qué? No, voy tercero Vale, vamos por aquí ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Dios, que caiga bien Dios, que caiga bien Dios, 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 Dios Vale, vale, vale Vale, vale, vale Que yo que tengo que hacerle esto Vale Giramos aquí Madre mía, que la cago La cago, la cago, la cago, la cago La cago La cagado La cagado La cagado La cagado ¿En serio, tío? Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a, vamos a ver ¿Qué? ¿Qué leches? ¿Hay qué hacer ahí? O sea ¿Qué hay que hacer? Pero esta caída Esta caída es normal Esta caída no es normal Pero, 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 pero Madre mía Exploto, 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 exploto Exploto, exploto, exploto Exploto, exploto, exploto Bien, ¿A qué lo he hecho, tío? ¿A qué lo he hecho? ¿A qué lo he hecho, tío? Lo he hecho, ya no lo he hecho, madre mía, chaval Bueno, voy cuarto, el primero Se centrono de naranja Y los dos primeros Imposible idea, o sea, los dos primeros van a otro nivel ¿Vale? De... En la carrera van a otro nivel O sea, se han adelantado muchísimo Ya no tengo nada que hacer Y solo podría quedar tercero o cuarto, cosa que me viene Muy bien, ¿vale? Aquí voy a caer mejor que el centrono, por lo que estoy viendo Está dando huertas El centrono está dando huertas Y yo, eh... O sea, la clave es coger el... Pero sigo cuarto, o sea Sigo cuarto El de centrono se ha pasado a un punto o algo, tío Porque si no... ¿Cómo es posible que vaya cuarto? O sea, si el tercero iba el que iba delante mío ¡Madre mía, chaval! ¡Qué saltos! ¿Qué dices? O sea, aquí hay algo que no encaja, tío El de centrono iba delante mío Se supone que ha hecho el tercero Acabo de explotar Y sigo cuarto Es que no, no, no lo entiendo, tío No lo entiendo Aquí... ¡Dios mío! ¡Madre mía! No ha explotado porque no sé por qué no he acabado Es que no lo entiendo, tío O sea... O sea, ha pasado un punto El que va delante mío o algo Porque si no, no es normal Pues nada, vamos a quedar cuartos Y ya está, ¿no? Ahí vamos Ahí voy A tope de power ¿Caeré? ¿No caeré? La cabrera está guapísima Tiene unas cosas impresionantes Unos saltos increíbles Y unas acrobacias también bastante... Alguna bastante difícil Para que nos ha salido bien Y no hemos tenido suerte Un par de veces Que a lo mejor Nos hubiera podido Luchar Si no por la primera O la segunda plaza